Y aunque la emergencia es la misma de país en país, en Ecuador, la crisis desgraciadamente ha tomado otra cara. En Guayaquil, el epicentro de la epidemia, hay cuerpos abandonados en las calles. ¿Se imagina usted eso? Yo he visto este escenario, le voy a decir dónde. En Haití. En Haití, cuando el terremoto de Haití, mientras yo caminaba por las calles veía los cuerpos de todas las personas que me han fallecido por un terremoto. Bueno, en Guayaquil, hoy por el COVID-19, hay cuerpos en las calles. Después se pregunta mucha gente, ¿por qué Fernando es tan duro en las entrevistas con los funcionarios? Por esto, por esto es que soy tan duro. Y le voy a decir algo. Muchas preguntas no las respondieron los oficiales de gobierno que tendrían que haber la respuesta. No, que tendrían que haberla respondido. Pero el paso inexorable del tiempo responde las preguntas que aquí no me han querido responder. ¿Qué por qué hay que ser duro? Porque aquí no estamos jugando. Aquí hay vidas de seres humanos. Hay peligro de contagios. Hay gente que ha tenido a su familiar muerto por días dentro de su casa. Si usted fuera la persona que estuviera cuidando del cuerpo de un ser querido en su casa, ¿cómo quisiera preguntarle a las autoridades y funcionarios de su país? ¿Suavecito? ¿Una entrevista de relaciones públicas? ¿O exigir acción, respuesta y resultado? Aquí no se trata de hacer relaciones públicas. Y aquí nunca va a encontrar una entrevista de ese tipo. Ahora creo que muchos han entendido el por qué esa entrevista de la semana pasada, ¿verdad? Cuerpos abandonados en las calles, otros en domicilios particulares, a la espera de ser recogidos como focos de infección. Aún así no queda claro si se trata de pacientes que fallecieron por coronavirus o por otras causas. Pero el caso es el mismo. Ni siquiera los muertos los pueden recoger. Los familiares están desesperados, están pidiendo ayuda, tienen miedo de contagiarse al manipular los cadáveres si es que han muerto por COVID-19. Mientras las autoridades aseguran que hacen lo que pueden para recogerlos, esa es la respuesta. CNN ha solicitado una entrevista, no, no con la ministra de gobierno, no, gracias, pero no, con el presidente Lenín Moreno. Queremos hablar con el presidente Lenín Moreno para analizar la situación, para escuchar sus respuestas, para ver qué tanto aceptan y qué tanto no. Esperemos tenerlo de nueva cuenta en este programa como muchas otras veces, presidente Moreno, lo hemos hecho. espero esta situación lo ponga usted a la altura de hablarle a los ecuatorianos y decirles qué es lo que está pasando. porque es de humanos errar, presidente Moreno, es de humanos errar. es de sabios aceptarlo. Esto no hace menos a nadie. eso es lo hablar claro y honesto con la gente. Y así analizamos con usted directamente, sin ningún enviado, ningún intermediario, ¿cuál es la situación? nos han dicho hasta el momento que nuestro pedido está en consideración. confío que será aceptado. confío que será aceptado porque siempre ha sido así, presidente Moreno. usted y yo, usted y yo nos conocemos bien, muy bien en muchas entrevistas y con todo respeto sabe que aquí el interés es por los ecuatorianos, no por otra cosa. Ahora le quiero advertir para que acabe de entender aún más el porqué en este programa, un servidor y este equipo es duro con los funcionarios. El siguiente reporte tiene imágenes que pueden herir su sensibilidad, pero es la realidad aplastante que están viviendo muchos en Guayaquil.